Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme justamente en esta nueva serie que ya les había yo comentado que íbamos a arrancar. En streams muchísima gente me ha dicho que quieren armar su PC Gamer, que quieren empezar a entrar a este mundo del PC, que se quieren comprar algunos componentes, que quieren armar su PC y muchas veces no saben por dónde empezar, qué comprar, cómo armar ni nada. Entonces, justamente les había comentado que íbamos a arrancar una serie en la que les iba a explicar cómo poner los elementos de la PC y cómo armar su PC Gamer sin morir en el intento. Entonces, este primer video va a ser para explicarles cómo poner el procesador en su tarjeta madre. Es importante que cuando compren sus componentes todos sean compatibles, que la tarjeta madre sea compatible al procesador, que su procesador sea justamente del socket que traiga la tarjeta madre y bueno, diferentes cosas, que las memorias RAM también sean las que permite, la capacidad de memorias RAM, la velocidad de reloj y bueno, muchísimas, muchísimas cosas que poco a poco espero irles aclarando y ayudando para armar su primera PC Gamer. A mí me gusta normalmente, amigos, poner el procesador fuera del gabinete, ponerlo y armar antes la tarjeta madre. Me gusta tener la tarjeta madre afuera y poner las memorias RAM, poner el procesador y luego ya meter la tarjeta al gabinete. En este caso, ya tengo la tarjeta metida justamente en el gabinete, entonces vamos a ahorrarnos ese paso. Vamos a irnos directo a cómo es la manera correcta de poner el procesador. Aquí ya pueden ver, miren, está el socket. El socket tiene, voy a poner la mano de este lado, tiene esta patita que normalmente cuando abren la tarjeta, cuando la sacan del empaque, viene con esta patita aquí abajo. ¿Qué quiere decir la patita aquí abajo? Que el socket está cerrado. Entonces, antes que nada, para poner el procesador tienen que liberar esta patita, la hacen un poquito hacia abajo, hacia un lado y para arriba. Y así liberamos ya el socket, se abre. Ahora, el socket tiene una figura, tiene una forma en la que se tiene que poner el procesador. El procesador no se puede poner de cualquier forma, no es nada más que lo embones, cierres y listo, ya funciona. No, tiene un sentido de cómo ponerse. Entonces, cuando ustedes tengan su procesador, aquí ya tengo uno fuera justamente, miren. En este caso es un Ryzen. Voy a intentar acercar un poquito la cámara, a ver si se ve. Ahí se ve el Ryzen, bueno, ahí está el procesador. Lo que tienen que hacer es verificar en las cuatro esquinas del procesador, cuál es la que tiene una marca o cuál tiene una esquina como pintada o con una flechita. Vamos a empezar a ver si logramos ver cuál es. Aquí, miren, ahí está. Ven de este lado, voy a intentar a la cámara acercarla un poquito para que logren verla. Y aquí está. Ahí se ve como doradita la esquinita, ¿ya vieron? Y las otras esquinas no tienen justamente esa marca. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente esta marca, esta pequeña marquita, ustedes tienen que empatarla con la marca que tenga su tarjeta madre. En este caso, es un poco complicado con esta tarjeta porque es muy, muy, muy pequeña la marquita que tiene. Siempre ayúdense de su manual de usuario, amigos. Siempre ténganlo a la mano para que si tienen alguna duda, pues ahí resuelvan y no tengan problemas más adelante. Y entonces, sin estar con miedo de poner o no poner, pues no lo pongan mal, ¿no? Que resuelvan con ese manual que por algo viene en la caja, por algo viene con sus componentes y puedan poner todo y armarlo de forma correcta. Aquí en esta, en esta tarjeta, que esta tarjeta es una ASUS A320M-K, no está marcado tan sencillo, no se ve tan fácil. Pero si ustedes se acercan al socket, igualmente en una de las esquinas tiene una flechita. En este caso sería justamente aquí, que no sé si les vaya a poder enseñar. Ahí ustedes lo están viendo en su pantalla, es la parte de la esquina superior izquierda. Tiene una pequeña marquitititita. Normalmente vienen señaladas ahí, en el plástico del socket. Y algunas veces la mother también trae una marca o alguna impresión en la misma placa que les va a indicar hacia dónde va a ir el procesador. Entonces, tendríamos que empatar esa marquita que les digo, que es en este caso la que está de este lado, superior izquierda, y la patita o la marquita que les había dicho en el socket, que justamente viene en una de las esquinas, que ahí lo podemos ver. Viene en la parte verde, se ve aquí este puntito, y aquí también en el metal se ve un puntito, que está indicando que es justamente hacia esa dirección a la que tendríamos que ponerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, nunca toquen los pines del procesador. Los pines son la parte dorada que está abajo, los palitos, los puntitos que se ven en el procesador. Esos nunca los toquen con el dedo porque los pueden doblar y se puede dañar el procesador. Entonces, con muchísimo cuidado, van a poner el procesador en la dirección en la que está indicado. Siempre ya con el socket abierto, les había dicho el palito que trae aquí, ya arriba, eso quiere decir que ya está abierto, ya podemos poner el procesador. Con muchísimo, muchísimo cuidado, vamos, déjenme, le voy a dar una pequeña limpiada aquí. Esto de ser nuevo, no tendrían que hacerlo. Esto es porque yo estoy haciendo ahí unos cambios en esta PC y entonces vi que tenía, por aquí en uno de los hoyitos, tenía un poco de polvo. Entonces, lo vamos a poner justamente en esa dirección. Solito va a embonar, no tienen que presionarlo, no tienen que empujarlo, no tienen que meterlo a la fuerza, nada, solito. En cuanto ustedes lo pongan en la dirección que es, solitos todos los pines van a embonar y va a entrar perfectamente, sin ninguna complicación, sin forzarlo, ni nada. Entonces, una vez que ya esté ahí, hacemos un poquito izquierda-derecha para sentir si ya entró perfecto, si no quedó mal. Y ya podemos cerrar justamente el socket con la llavecita lateral, que es un palito. Y ahí está. Simplemente eso es lo que tendríamos que hacer para colocarlo. Recuerden que siempre tiene una orientación, siempre tiene que ir hacia una posición el procesador, no lo pueden poner al azar o ya en cualquier posición, no tiene esa posición. Y una vez que ya lo pusieron sobre, solito va a entrar, cerramos el socket y ya está puesto el procesador. Ya no tienen que hacer nada más. Ahora, lo siguiente va a ser, va a ser, sí, poner justamente su disipador, disipador. El disipador viene junto con su procesador. Cuando compran un procesador, en la caja viene su Proce y su disipador. En este caso es de la marca AMD, les había mencionado que es un Ryzen. Y entonces, este es el disipador que trae de fábrica. En la marca de Intel es un poco diferente, no es tanto plástico, viene un poquito más pequeño y es diferente el ventilador del disipador. Ahora, todos los disipadores de fábrica ya traen la pasta térmica. La traen por aquí atrás. Aquí atrás ya traen pasta térmica de fábrica. No tienen que tocar nada ni agregar nada. Simplemente van a tener que poner su disipador, apretar los cuatro tornillos y sería todo. Conectarlo y continuar con la instalación de su computador. En caso de que hagan un cambio, de que sea un procesador usado, de que se los haya pasado su primo, su amigo, su tío o quien sea, lo que hay que hacer es un cambio de pasta y ahí sí tendrían que ponerle nuevamente pasta a este procesador o al procesador que tengan ustedes usado. En caso de ser nuevo, repito, no hay que hacer nada más que poner el disipador en su lugar y continuar con el armado. Ahora, ¿cómo vamos a poner el disipador? Es muy sencillo. El disipador, en este caso, esta marca, como pueden ver, el plástico tiene aquí esta pestañita con la marca, con AMD. Si nosotros lo ponemos en esta dirección, esta pestaña nos va a estorbar con las entradas de la memoria RAM. Entonces no nos va a permitir poner las memorias de manera correcta. Lo que habría que hacer, perdón, aquí es simplemente voltearlo y ver si aquí, si de esta manera ya liberamos el espacio de la memoria RAM y no nos estorba. Entonces sería en esta dirección en la que habría que ponerlo y sería cosa de apretar nada más los cuatro tornillos que trae y después conectarlo a la modder. Justamente esta conexión la conectaríamos directo a la modder. Ahora, aquí hay otro pequeño truco, amigos. Lo que hay que checar es que su modder traiga el backplate. ¿Qué es el backplate? Van a decir, ¿qué es eso? El backplate es esta plaquita. Justamente esta plaquita que normalmente viene junto con su motherboard y es en donde se va a atornillar el disipador que les acabo de mostrar. Entonces lo único que tienen que hacer es por la parte de atrás, que sería, ahorita les voy a mostrar, lo voy a voltear para que lo vean, por esta parte está la tarjeta y como pueden ver tiene estos cuatro hoyitos. Lo único que hay que hacer es poner el backplate bien posicionado en esos agujeros para que del otro lado, cuando ustedes aprieten el disipador, se agarren a esta placa y el peso del disipador no esté atornillado directamente a la motherboard. Entonces con mucho cuidado van a poner, van a darle la vuelta al gabinete. Por eso les digo que a mí me gusta más armar esto fuera del gabinete, porque es mucho más cómodo. Esa es la primera recomendación. Vamos a darle la vuelta. Y como pueden ver aquí, sobresalen justamente los postecitos del backplate. Entonces aquí lo único que tendríamos que hacer es presentar los tornillos y ponerlos justamente en donde irían, en el backplate. Y con un desarmador, con mucho cuidado, apretamos. Y bueno, una vez que ya tenemos bien puesto el disipador, que ya está bien agarrado, vamos a conectarlo, justamente como les había dicho. Vamos a checar esta conexión. También las conexiones de los ventiladores y muchas conexiones que van directo a la mother tienen una orientación o tienen un sentido las entradas. Aquí en esta entrada, no sé si logremos ver, tiene unos rielecitos de un lado. Tiene una entradita justamente en una de las caras de esta conexión. En la parte trasera no tiene nada y en la parte frontal tiene un rielecito de un lado. Entonces, en esta tarjeta sería justamente en la conexión que dice CPU Fan o ventilador del CPU. Vemos de qué lado sería justamente la que va a empatar la entrada de este riel. En este caso sería hacia arriba. Lo presentamos. Y con mucho cuidado conectamos. Y bueno, una vez que ya tenemos bien conectado el cable del disipador, ya está bien fijo el disipador y pusimos bien el procesador, ya estaría solucionada la manera de poner nuestro procesador en nuestra computadora gamer. Ahora sí, podemos continuar con los siguientes elementos. Así que ya saben, no se despeguen que voy a seguir trayendo tutoriales de cómo armar su primera PC Gamer sin morir en el intento. Muchísimas gracias a todos. Recuerden suscribirse al canal. También compartan estos videos para que más gente venga y conozca más de este contenido. Síganme en todas las redes sociales que se las pongo en la descripción del video. Y si tienen alguna pregunta o alguna recomendación, no duden en ponerlo en comentarios. Muchísimas gracias a todos. Les deseo que tengan un increíble mañana, tarde, noche, madrugada, cualquier hora a la que estén viendo este video. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.